Buenos días estimados radioscuchas de esta señal informativa. Pues se acerca el regreso a clases este 28 de agosto y sin duda una de las mayores preocupaciones de las mamás y papás es el gasto que esto genera. Según diversos estudios en México, en promedio el costo por hijo oscilará entre los $5,500 y los $7,500 pesos. De más está decir que este gasto, si no hay una buena previsión, representará un golpe duro a la economía familiar. Por ello, me gustaría compartirte algunos consejos para que puedas afrontar este regreso a clases y reducir al máximo el impacto en tus finanzas. Primero que nada, en este punto seguramente ya tienes la lista de útiles escolares que necesitarán tus hijos. Es importante que ya hayas comenzado a hacer las compras o si no lo has hecho, no pierdas tiempo y comiences ya. En esto, como en todas las compras, mientras las realices con mayor anticipación, siempre será mejor. Y es que las empresas suelen subir sus precios cuando la fecha está más próxima. También sería muy útil que la lista de compras la puedas dividir en dos. Una, de los útiles y gastos imprescindibles, los prioritarios pues para que tu hijo regrese a clases y los restantes en otra lista. Esto podría ayudarte a que en una quincena pagues los primeros y los dejes para una siguiente quincena los que no son prioritarios. Mantente alerta para detectar posibilidades de ahorro sin que menoscabe la calidad de los productos. Por ejemplo, consulta si hay descuentos en tu escuela por pronto pago, intercambia útiles escolares en buen estado, revisa si alguien puede venderte o prestarte un uniforme que esté en buen estado, pero que ya no use, o compara precios en tiendas físicas y también en línea para encontrar las mejores opciones. Por último, la Profeco emitió una lista de recomendaciones para realizar las compras de manera responsable de útiles y uniformes para este ciclo escolar 2023-2024, entre las que destacan, adquirir los productos en tiendas establecidas, sobre todo para efectos de la garantía de estos productos y en especial aquellos productos tecnológicos que requieran un mayor desembolso. Y también revisar la calidad de los productos de ser posible antes de que los compres. En las redes sociales de esta estación podrás encontrar los enlaces a sitios de la Profeco en donde podrás consultar más consejos, así como un estudio de calidad de distintas marcas de útiles escolares que esperamos puedan ayudarte en la compra de diversos materiales, cuidando el presupuesto familiar, proporcionándoles con esto un beneficio al ahorrar y cuidar el medio ambiente. Recuerda que si adoptas hábitos de consumo responsable y sostenible, podrás gozar de unas finanzas sanas. Nos escuchamos la próxima ocasión.